¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! Conductores de la empresa Nuevo California protestaron en los exteriores de la gerencia de transporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Ellos exigen levantamiento de la suspensión, pues señalan que es demasiado, una inhabilitación de 30 días. Porque para todos los señores, como yo les digo, los usuarios de Manuel Arevalo, La Esperanza, El Milagro, necesitan, tengan hijos, niños al colegio. Pero imagínense cuánto gasto van a hacer en un taxi. Yo como padre me pongo en ese sentido. Y que la señora Toche dé a cara y nos diga a toditos. Este es el quinto día de paralización. Entonces nosotros le exigimos a las autoridades que reconsideren esto, porque todos no somos iguales. Ha sido una cosa furtuita lo que ha pasado. Hay 220 conductores quienes no pueden laburar tras esta sanción, por lo que con carteles en mano buscan una solución. Y sostienen que usuarios se ven afectados con estas siete líneas paralizadas. Asimismo agregaron que estas rutas están siendo invadidas por otras empresas. Todos estamos perdiendo, tanto conductores, la empresa, el aparato operativo y los usuarios que están pagando doble pasaje. Ahora, están invadiendo nuestras rutas, están invadiendo. Hay empresas que están entrando a Arevalo. Entonces no puede ser, no puede ser. Entonces por lo tanto nosotros exigimos tajantemente que nos levanten las acciones. Piden al gerente de transporte Raúl Atoche una solución, por lo que recorrieron hasta la Plaza Mayor de Trujillo para dialogar con el gerente y el alcalde provincial José Ruiz.